En el Génesis que los hombres vivían 900 años, 800 Mejor dicho el que murió más joven fue a los 365 años Pero la maldad fue tan grande en la tierra Que en el Génesis dice no contenderá más mi espíritu El Espíritu Santo con el hombre porque ciertamente Él es carne y la maldad era mucha, sus años van a ser 120 años Cuando dice no contenderá, Él ya no abogará por ellos Ya no los defenderá más y reduce su tiempo de vida La carne hace que el espíritu esté lejos Esta noche tenemos que tomar una decisión O caminamos en los deseos de la carne En esas contiendas, celos, murmuraciones, quejas O caminamos en los deseos del espíritu En el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la temblanza Lo otro que aleja al Espíritu Santo Por lo que la gloria no está ahí es la incredulidad Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria El pueblo que le cree ve la gloria El primer servicio de milagros en este ministerio Tuvimos que dar un paso de fe Y ahí vivo la gloria Vivo la gloria Para ir al parque Simón Bolívar vivo en la gloria Para ir a la plaza de Bolívar No te he dicho que si crees verás la gloria Iglesia Si tú le crees a Jesús Vas a caminar bajo la gloria del Dios Todopoderoso Dice la Escritura Y esto es la tercera cosa por la que el Espíritu no camina con nosotros La carne La incredulidad Y la altivez La carne La incredulidad Y la altivez Porque así dice el alto Y sublime el que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Para vivificar el corazón de los quebrantados Él mira de lejos al soberbio Pero cuando alguien es humilde El Espíritu Santo está ahí Y yo no entiendo de qué podemos envanecernos Si todo lo que somos y tenemos Lo tenemos de Dios Él nos lo dio Así que Ni la carne Ni la incredulidad Ni la altivez Nos van a ayudar Para que el Espíritu camine con nosotros Pero con quien si camina Se los he dicho Desde el año 93 Con los que le buscan Con los que le buscan Con los que le buscan Cuando el Señor dijo Mi gloria Mi presencia ya no va a ir contigo Al pueblo Mi pané Ya no va a ir contigo El pueblo hizo algo Guiado O sea algo Sabio ¿Qué hizo? Todo el mundo comenzó a buscar a Dios Moisés hizo una tienda Fuera del campamento Como hoy estamos aquí Salimos de nuestro campamento Salimos de nuestra casa Y venimos al avivamiento A buscarle a Él Él puso la tienda Fuera del campamento Para que todos salieran A buscarlo Y comenzó un movimiento De búsqueda desesperada Del Señor El Señor había dicho Yo no voy a ir con este pueblo Yo voy a enviar un ángel Para que los introduzca En la tierra prometida Pero yo no voy a ir con ellos Y el pueblo comenzó a buscarlo Con desesperación Y cuando lo estaban buscando Y Moisés iba a la tienda A buscarlo La gloria venía sobre ese lugar Y venía sobre ellos Y todo el mundo se mostraba Todo el mundo adorando Entonces allí Moisés le pregunta Si Señor no me has dicho ¿Quién va a ir conmigo? Tú no me has dicho ¿Quién me va a entrar en esa tierra? Y el Señor le dijo Mi gloria Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés exclamó Si tu presencia no va conmigo No lo saques de este lugar Aleluya Aleluya Espero que te haya gustado este video Y que haya sido de mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también puedas bendecir A muchas más personas Deja tu like Y suscríbete a nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido especial Y suscríbete a nuestro canal